¡Vivimos en constante evolución! Crecemos de la mano de nuestras familias. Reconocemos las cualidades de nuestros compañeros. Aprendemos a amar lo que nos gusta hacer. El hermano Rogelio Jiménez, hermano Marista, quiere enviarles un mensaje a todos los padres de familia que están interesados en ingresar a sus hijos a la institución marista Colegio San José. El Instituto de los Hermanos Maristas de la Enseñanza fue fundado el 2 de enero de 1817 por el sacerdote marista Marcelino José Benito Champagnacila, hoy venerado como santo y modelo de la educación marista. Su fundación tuvo lugar en Francia, cerca de la ciudad de Lyon, en el cantón rural de Lavalá. A partir de este acontecimiento trascendental, la comunidad marista empieza a extenderse por todo el mundo en los cinco continentes, 80 países del mundo, más de 500.000 alumnos educando, donde la comunidad marista está presente mediante el apostolado de la educación a niños y jóvenes desde el nivel preescolar hasta la universitaria. Nos encanta estudiar en el Colegio San José. Nos brinda una propuesta educativa innovadora. Promueve la investigación y emprendimiento en los estudiantes. Está comprometido con la defensa de los derechos de la niñez y la juventud. Comenta el cuidado del medio ambiente. El Instituto de los Hermanos Maristas llegó a Colombia, a la ilustre ciudad de Papayán, departamento del Cauca, en noviembre de 1899, para encargarse de la Escuela del Carmen, que con el paso del tiempo pasó a llamarse Colegio Champañá desde 1932. La comunidad marista llegó a la ciudad de Armenia en el año 1928 y fundó el Colegio San José. Desde 1938 hasta la fecha funciona en este lugar. La educación marista tiene su impronta propia por el tipo de educación que imparte en todos nuestros centros educativos, la cual se distingue por la integralidad en su formación en todos los aspectos de la persona, con unas características muy peculiares que deben ser el sello distintivo de tu alumno y el alumno marista, y que son amor al trabajo honesto y responsable, espíritu de familia, sencillez de vida, y gran amor, devoción e imitación de las virtudes características de la Santísima Virgen, fe, humildad y sencillez. Este es el de rotero de vida que debe distinguir a todos los alumnos maristas, que está simbolizado en las tres violetas, la cual se entrega en la ceremonia de grados de bachilleros, y que sintetiza el objetivo y la meta de la educación marista, formar excelentes ciudadanos y comprometidos cristianos. Nos brindan espacios adecuados para el fortalecimiento de habilidades comunicativas en la segunda ley. Aquí en la Escuela de San José puedes presentar los exames internacionales para validar su lengua de inglés. The exams are starters, movers, flyers, cats, pets, and the FCE. English classes focus on real-life contacts so you can learn to communicate with friends and family. Hello. Hello. How are you today? Fine, thank you. Oriana, do you like pizza? Yes, I do. Juan José, do you like burger? Yes, I do. After graduating from San José School, you will have a good proficiency in the second language that allows you to be competent in the global world. San José School offers the opportunity to have an immersion in Canada to improve your English, and you can study there to get a double degree. This is my school. This is my school. This is my school. Hey! Tenemos la infraestructura adecuada para fortalecer los procesos académicos, tecnológicos, culturales y deportivos de nuestros estudiantes. En el Colegio San José, nos impulsan a desarrollar nuestras habilidades deportivas y artísticas. ¡Viva mi colegio! ¡Viva San José! ¡Viva San José! ¡Viva San José!